Este es un nuevo vídeo de los momentos previos a la muerte de Walter Scott, el hombre negro que fue abatido a tiros por un policía en Carolina del Sur. El agente ordena a Scott que paren el aparcamiento de un supermercado porque ha visto que lleva el faro roto. Vuelve a su coche patrulla y es cuando Scott huye corriendo. El policía lo persigue y el resto ya es conocido. Le dispara ocho veces por la espalda hasta matarlo. Huyó, según su familia, porque tenía una orden de arresto por no pagar la pensión de sus hijos. Esto tiene que cambiar, dice el hermano de la víctima, quien denuncia a los patrones racistas de la policía en su ciudad, Charleston, de mayoría negra, pero con el 80% de policía blanca. Estos casos han reabierto en Estados Unidos no solo el debate sobre las tensiones raciales, sino también sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de la policía estadounidense. Y muchos se preguntan qué pasa con los casos que no se graban y de los que no queda testimonio en vídeo. A sabiendas de la importancia de los vídeos, una familia de Florida difundía en las últimas horas lo ocurrido con su hijo, un joven esquizofrénico al que mata a tiros un policía por amenazarle con una escoba. En Dallas, otro enfermo mental murió abatido a tiros en la puerta de su casa por un agente. Esta vez, el arma amenazante de la víctima era un destornillador. El policía sigue en ejercicio mientras la familia espera una revisión del caso. El carne es todavía adecuada.